Amigos y hermanos cristianos, hoy quiero compartirte algunos versículos de la Biblia que se refieren al juicio, al juicio de condenación. Estas son las cosas que Dios quiere que haces. Y vamos a compartirlas en esta mañana. Y la Biblia dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos fallado a Dios, nacimos en pecado y seguimos viviendo en pecado mientras no hayamos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. También dice la Biblia en Apocalipsis 21.8, Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hachiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando se refiere a la muerte segunda, se refiere a la muerte espiritual, porque existen dos muertes. Así como existen dos nacimientos, existen dos muertes. Hay la muerte física, que es cuando morimos, nuestro cuerpo se separa del espíritu, o es mejor dicho, el espíritu se separa del cuerpo, porque la palabra muerte significa separación. El espíritu se separa del cuerpo y se produce la muerte física. Ya dejamos de respirar, dejamos de existir físicamente. Pero la muerte espiritual se produce cuando morimos sin Cristo. Morimos ya no separados del cuerpo, sino separados de Dios. Esa es la muerte segunda, la muerte espiritual. También nos dice en Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Volvemos a ver aquí en este versículo lo que es muerte espiritual. Y en 1 Corintios 6.9 y 10, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores. Entonces, da una lista larga, da una lista larga de todas las personas que no heredarán el reino de Dios por el pecado. Porque por el pecado estamos separados de Dios. Amigos y hermanos cristianos, estas son las cosas que Dios quiere que usted sepa. Mediten esto y que Dios te bendiga. Son cuatro versículos, Romanos 3.23, Apocalipsis 21.8, Romanos 6.23 y Primera de Corintios 6.9 y 10. Si usted tiene una Biblia, busque en esa Biblia estos versículos que le hablan muy claro sobre lo que es el juicio de condenación para los que no creen en Cristo. Hermano cristiano y amigo, mediten esto y que Dios te bendiga.